¡Ay, collares! Hola. Buen día. ¿Cuánto cuesta este? Treinta. Buenos días. ¿Sabe dónde está la tienda de Ramiz, el famoso y renombrado chef? Ah, sí, claro que lo sé. Mire, gira a la derecha en esa calle y es la cuarta tienda del lado derecho. De acuerdo, ¿por ahí? Así es. Le agradezco. Hasta luego. Le queda muy bien. Y usted los hace, ¿verdad? Sí, son hechas a mano. Este tipo de collares me gustan y con piedras naturales. ¿Tendré alguno que sea así? Sí, aquí tengo. ¿Qué haces? No hemos venido aquí para comprar collares. Pero mira, puedo encontrar muchas cosas que no encontraría en otro lugar. Son muy coloridos, muy bonitas. Mira esto. ¿Qué opinas de este? Mira. No quiero mirar. Puedes venir de compras aquí sola cualquier otro día. Mejor concentrémonos en nuestros asuntos, ¿de acuerdo? Está bien, aunque no sabes cómo divertirte. Gracias. Date prisa. Nos tenemos que ir. Date prisa. Nos tenemos que ir. Ay, se quedó dormido. Qué viejito tan tierno. El estimado Chef Ramiz. Ya es muy viejo. Chef Ramiz. Chef Ramiz. No, no venderé mi tienda. No lo haré. No la venderé. De acuerdo. Cálmese, Chef Ramiz. ¿De qué está hablando? Yerno, ¿por qué te comportas? Como si no supieras lo que digo. Es que ya no sabe lo que dice. Creo que me está confundiendo, Chef Ramiz. No soy su yerno. No estoy tan viejo. ¿Tratas de engañarme? No lo conseguirás. Él tiene demencia. Déjame hablar con él. En el pasado, este era un lugar muy hermoso, ¿verdad, Chef Ramiz? No se lo venderé a nadie. Por supuesto que no. Es una pena. Nadie podría comprársela. Venga por aquí. Vamos a sentarnos, por favor. La gente joven no aprecia ninguna propiedad. Siempre quieren vender todo. Solo piensan en el dinero. Tienes razón, cariño. Pero, ¿quién es tu familia? Recuérdame. Usted nunca conoció a mi padre, Chef Ramiz. Pero conoce al padre de mi amigo. Él también era un gran chef como usted. Ustedes eran amigos cercanos. Yo soy el hijo de Adnan. ¿No me reconoce? Ah, 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 ah. ¡Tankut! Sí. Tú solías ser muy gordito de niño. Y tus amigos se burlaban de ti en la escuela. Ja, 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 ja. Yo no recuerdo eso. ¿Cómo es que usted lo recuerda? Pero ahora eres diferente. Te ves muy guapo. ¿Verdad que sí? Yo también pensé lo mismo cuando lo volví a ver. Él ha cambiado mucho. Él es muy bien parecido. Perdió mucho peso. Estoy sorprendida. Él comía mucho antes. Mientras le hacían la circuncisión, le estaban dando de comer. Ja, ja, ja. Y al final, no lloró por el dolor, sino porque se había terminado la comida. Ja, ja, ja. ¿Tiene más memorias de su niñez? Oye, no vinimos aquí para hablar de mi niñez. Recuerdas que tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Pero las está explicando tan bien que estoy fascinada. Perdón. Chef Ramiz, vinimos para preguntarle del recetario de mi padre. Ah, El Negro. Un libro pequeño. Sí. Ah, con el nombre de tu padre al frente. Sí, ese recetario. ¿Usted podría decirnos dónde encontrarlo? Chef, sus órdenes llegaron. Envía a sus trabajadores a recibirles. Ya es muy tarde. Ya salieron de trabajar. Pero, Chef, el carro está en medio de la calle. Está ocasionando tráfico. ¿Qué vamos a hacer? El hijo de Adnan, recibe mis órdenes del carro. Házme ese favor. ¡Anda! Está bien, Chef. Chef Ramiz, me estaba platicando de la circuncisión de Sinan. Traeré algo de comer para ti. Ay, muchas gracias, pero estoy satisfecha. ¿Acaso lo dices por compromiso? No, no, realmente lo estoy. Entonces, come un postre. ¿Hola? ¿Es el teléfono de Sinan? Así es, es su teléfono. ¿Beline, eres tú? Sí, soy yo. ¿Qué se te ofrece? Quiero hablar con Sinan. Está muy ocupado ahora. Te llamará cuando se desocupe. Yo le informaré que llamaste. ¡Peline, escúchame! Me colgó el teléfono. Sinan te colgó. Sinan nunca hace eso. No, Melija, no fue él. Pelín me colgó. Pero pensé que Pelín ya había renunciado. No lo sé. Yo tampoco lo entiendo. De verdad, ella se fue, pero ahora ha regresado. Ay, ay. Pero qué chica tan rara. Parece que está jugando. Siempre encuentro una manera de regresar. Estas nuevas generaciones de chicas son un poco extrañas. Por cierto, ya se dio cuenta de que puede existir algo serio entre tú y Sinan. Por supuesto, hace esto porque está celosa. Sí. Pero yo no voy a dejarla. Ya he tenido muchos problemas con mi yerno. No quiero eso con mi nuera. Ojalá. Así será. Quiero la mejor mujer para mi hijo. Recuerda que él es mi único hijo hombre. ¿No te gustó? Cómetelo todo. Sí, claro. Está delicioso. Pero no me gusta mucho lo dulce. Esto es demasiado para mí. Te falta muy poco. Cómelo con calma. Te espero. Anda, sí. Este fue el último, chef. Trajiste todo para una semana. Excelente. Sí, por nada. Hablemos del recetario. ¿Cuál recetario? Acabamos de hablar de eso, chef. El recetario de mi padre. Ah. No lo he podido encontrar. ¿Lo tiene usted? Eh, no lo recuerdo. ¿Sabe dónde podría estar? No lo sé. Ha pasado mucho tiempo. No lo he visto en muchos años. Ni siquiera lo recordaba hasta que me preguntaste. Ha sido inútil. Jamás lo encontraremos. Ese es el postre. ¿En serio? El corazón dorado. Sí. Estoy buscando la receta de este postre, chef. Yo siempre lo había buscado. Lo hago siempre que recuerdo cómo prepararlo. Pero no es como el de tu padre. ¿Qué? Sí. Sabe diferente. No es lo mismo. ¿Pero qué es lo que le falta? Mira, cuando comías el postre que hacía mi padre, sentías como si fuera primavera. O sentías como una brisa de verano en la puesta de sol. ¿Me estás entendiendo? De hecho, creo que no pudiste explicarlo de una mejor manera. Bueno, qué bueno que entendiste. Era algo fresco. Sí, claro, entiendo por qué. Creo que sabría como a menta. No es así. La menta sabe diferente. Tiene un sabor más agrio. Ese era un sabor totalmente especial. No sabía... No sabía como si fuera cualquier otro pastel. Más bien sabía como a un postre de frutas. Así es. Era exactamente como dices. Lo dijiste muy bien. Pero, ¿qué le añadía para que tuviera aquel sabor? Si lo supiera, yo se lo pondría. Por supuesto, era lo especial. Puedes encontrarlo. ¿En serio lo crees? Puedes averiguarlo, intentando con diferentes ingredientes. Pero se ve muy difícil. Era un sabor muy peculiar. No te preocupes, sé que lo encontrarás. Escucha a tu esposa, Tankut. Usted se confunde. No estamos casados. Entonces no esperen más. Además, no está bien que salgas con ella. Creo que es mejor que ya nos vayamos. De lo contrario, el chef Ramiz terminara por casarnos aquí mismo. ¿No crees que se va a hin y ya? ¿Qué es lo que dices? Muchas veces no me has hecho caso y resulta que he tenido la razón. Reconozco que a veces tienes sentido del humor. Muy bien. Hagamos una apuesta si es que estás tan seguro. No vaya a ser que después tengas que callar. Imagínate que el ingrediente que falta fuera vainilla. Y no me diera cuenta de eso. ¿Crees que sería un chef tan reconocido y de renombre? Ahora trae todas las frutas del refrigerador y también de la alacena. ¿Todas ellas? Si te las digo por su nombre, seguramente te equivocarías. Así que mejor todas. Eso me gano por querer ayudarte. Ya me voy. ¿Te encuentras bien? Sí, claro. Estoy bien. ¡Bulent! ¿Qué? Mejor llámala. ¿Crees que sea bueno? Por supuesto que sería bueno. Tal vez también quiera hablar contigo. Si yo fuera ella, para estos momentos ya estaría calmada. Gracias. Encontré estas. Está bien. ¿Zida? 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 Ya cerramos. ¿Y Sinan? ¿Bulent, pasa algo? Eh, estoy algo cansado. Disculpa. Eh, Sinan ya se fue. Tiene muchas cosas que hacer mañana. Por eso se fue temprano hoy. Ay, no. Qué mala suerte que no pude llegar antes. Regresaré a casa entonces. Eh, por cierto, ¿llegaste aquí en auto? Así es. Eh, ¿podrías llevarme a casa? Digo, si no es mucha molestia para ti. No, no me molesta. Gracias. host, chua. 짜strea que no me dicie la batalla. ¡Gracias! Tengo una magia de중. ¡Para ti suerte que tummy sozicastra no pude gaatkea! ¡Sí! Tengo una magia des. ¡Va! No, no… Tengo una magia de discarpiración. ¡ solutions, placas y yo. Tengo una oiga de Summer income respect. Tengo l seguridad. Tengo una magia de la calenta. Gracias.